Decidimos continuar un año más, como un acuerdo con dirigentes, con un poco todos los jugadores referentes, estaban de acuerdo y bueno, se está armando un lindo proyecto un poco más global del club, que abarca desde octava hasta primera división, donde vamos a trabajar bajo la misma idea. Por ahí tuvimos un par de reuniones entre dirigencias de inferiores y fútbol mayor y todos los técnicos y decidimos de todas las ideas sacar una, armar una entre todos y trabajar todo bajo un mismo lineamiento. Y bueno, eso nos motivó un poco. Te comento que por ahí la idea es priorizar lo que es el orden y la disciplina, el sentido de pertenencia y un poco trabajar específico, depende de la edad. Esos son los pilares que vamos a seguir desde octava hasta primera y bueno, ya metiéndonos un poquito más en lo que es el plantel superior, también la quinta división va a ser parte del plantel superior, donde van a compartir el mismo preparado físico, el mismo entrenador, que es Néstor, que va a ser entrenador de quinta y reserva. Y vamos a trabajar en los mismos días y horario y dividiendo un poco los espacios, lógicamente, pero bajo el mismo lineamiento. Entonces, bueno, todas esas cositas, más allá de la motivación deportiva que siempre genera dirigir una primera división, fueron las que nos fueron motivando para continuar con este lindo proyecto. Qué bueno eso que decís, Memo, del trabajo en conjunto entre todas las categorías. Hoy los estamos viendo aquí en la cancha principal entrenando todos juntos. Uno por ahí pensaría que estarían haciendo principalmente trabajo físico, pero los vemos haciendo mucho trabajo con pelota. Sí, bueno, la idea de hoy, el fundamento de hoy es por ahí conocernos, hicimos la entrada en Colón un poco recreativa y ahora lo que estamos haciendo son simplemente reducidos, informales, porque mientras hemos reducido estamos con todo el tema de peso, de medidas, diferentes medidas, diferentes datos de los jugadores, como para ya el lunes arrancar específicamente con la parte física. Obviamente que nosotros, en nuestra metodología de trabajo, prácticamente la pelota está todos los días, sin descuidar la parte física, que es lo más importante en esta etapa del año. ¿Y a Memo, quiénes te estarán acompañando en el cuerpo técnico? ¿Va a ser el mismo del año pasado? Sí, el cuerpo técnico del mismo. Como te decía, Horacio preparó físico. Este año va a ser el profe de quinta, tercera y primera. Néstor va a ser entrenador de quinta y tercera división. Germán Real, el entrenador de arqueros. Yo continuaría en primera división y bueno, estamos queriendo sumar una persona más, viendo la cantidad de gente que tenemos, que seguramente en el lazo de diez días tendremos el nombre, todavía no lo tenemos, para trabajar más cómodo y ordenado. En cuanto a la primera división, te pregunto, ¿llegó alguna cara nueva? Bueno, sí, por suerte, lo primero que te comento rapidito, cómo fue el armado del equipo, le dimos la prioridad a todos los chicos que terminaron jugando el año pasado. Bueno, algunos siguieron, otros no, por diferentes motivos, algunos laborales, otro, el ejemplo por ahí de Nico Godoy, que este año juega en López, algunos se retiraron del fútbol. Y bueno, tuvimos la suerte de recuperar por ahí jugadores que eran del club, el caso de los chicos Pochettino, que por más que el pase no sea hoy del club, ellos hicieron todo inferior acá, hasta jugaron en reserva. El caso de Armando Garbarini, que es un jugador del club, tuvimos esa posibilidad de recuperarlo. Y bueno, también sumamos a, por ahora, dos chicos que vienen de Argentino, los cuales nosotros los conocemos muy bien, que es Franco Rolón y Gabriel Suic. Y bueno, estamos completos con el plantel. Podríamos llegar a incorporar a lo mejor algún jugador más, pero no mucho más que eso. Bueno, y la última vez muy te libero, si seguís trabajando, ¿cuáles son los objetivos de cara a este 2020? Bueno, obviamente, yo un poco te planteaba del delineamiento de trabajo de octava a primera. Bueno, obviamente que yo creo que por ahí en inferiores el objetivo es priorizar lo que es la mejora del jugador individualmente y no tanto los resultados. Ya cambia arriba, en primera división. Uno por ahí prioriza el resultado, compite contra equipos que se arman muy bien en esta liga. Así que bueno, el objetivo es siempre ser un equipo competitivo. Primero no está muy claro cómo va a ser el torneo, pero obviamente que nosotros nos proponemos como objetivo pelear con los de arriba. Y después, bueno, durante el año nos veremos para qué estamos. Bueno, muchas gracias Memo y lo mejor para este nuevo año. Bueno, muchas gracias Valentín. También te deseo lo mejor a vos en tu nuevo emprendimiento. Mucho éxito y sabés que nosotros vamos a estar para lo que necesites tanto vos como cualquiera de tus colegas, como en el momento que sea, cuando ustedes lo dispongan, nosotros vamos a estar disponibles.